Enrique Viene a la Facultad de Psicología de la Universidad de la República así que bueno, estamos abriendo las puertas con mucho cariño y bueno, en realidad las presentaciones siempre son difíciles porque capaz que uno para conocer a alguien necesita como mirar algo, conversar, decir muchas cosas y digamos saber algo de su trayectoria no nos dice todo lo que podríamos saber de alguien y mucho más de alguien como Enrique Carpintero pero igual, para que tengan una idea de lo que son las cosas que ha hecho yo les voy a contar un poco lo que desde el punto de vista académico por ahí se destacaba o que puede ser interesante para nosotros Él es doctor en Psicología de la Universidad Nacional de San Luis en Argentina editor, director y fundador de Etopía, revista de psicoanálisis, sociedad y cultura desde 1991 a la fecha es accesor externo del proyecto de investigación factores interferenciales en la construcción de la salud mental colectiva en las organizaciones institucionales universitarias Universidad Nacional de Comahue, desde septiembre de 2013 miembro y integrante del comité asesor académico de la revista de escenas sociales del Instituto de Formación Docente, continua, Hermes, San Luis desde el 15 de noviembre de 2006 director de tesis y de doctorados en la Universidad de Córdoba y la Universidad de Mar del Plata ha participado en tribunales de tesis y de doctorados sobre derechos humanos en las universidades nacionales de San Luis desde el 2012 en fecha y cuenta además con una amplia actividad académica como docente y ponente de numerosos eventos a lo largo de más de 40 años de trayectoria y entre sus últimas obras destacamos El erotismo en su sombra El amor como potencia del ser del 2014 Actualidad del jesichismo de la mercancía y la subjetividad asediada Medicalización para domesticar al sujeto del 2011 Bueno, no es fácil conseguir tus libros en Uruguay No, no, no hay problema Y la revista entropía tampoco Así que bueno, empezamos mal con la comunicación Bueno, nosotros convocamos un poco a esta actividad más o menos yo ya le he contado a Riquel desde el programa de Psicología y Derechos Humanos del Instituto de Psicología de la Salud que ahí tenemos nuestro mano que ya está medio viejito y estamos trabajando en cursos en articulaciones de saberes 2 y 4 sobre derechos humanos sobre Estado, sociedad y políticas públicas y también para este semestre en un seminario optativo de seguridad humano que intenta reflexionar sobre la importancia de la vida en estos tiempos y bueno la gente de los estudiantes que han venido en general pueden pertenecer a estos espacios eventualmente también hay algunos otros invitados como en el curso de Anabel que no me acuerdo cómo se llama el curso Derechos Humanos y Género y bueno puestamos carteles por toda la facultad nos hemos mandado por via correo electrónico así que y bueno por supuesto que también esta actividad está organizada junto con La Mancha que estamos hoy comenzando la veinti ¿cómo es? décimo primera décimo primera Bienal de Juego Internacional Buenos días a todos en principio quiero agradecer a la gente de La Mancha por la cual estoy acá y a Gustavo Gustavo Daniel Gustavo Daniel Conde por estar acá en esta facultad la idea es un poco trabajar esto que yo le puse el título forma de subjetivación en la cultura consumista y síntomas actuales yo voy a hacer una exposición de 40 minutos después de la exposición mi idea es que ustedes utilizan un método pichoneano es decir que nos dividamos en pequeños grupos cada uno la cantidad de gente de cada uno y donde el objetivo nos tomamos 15 minutos de cada grupo que elaboren un poco lo que yo fui exponiendo y traten de trabajar para hacer dos o tres preguntas dos preguntas van a haber varios grupos y a partir de ahí bueno empezamos a la vuelta con las preguntas que es una forma de que participen bueno hablar de forma de subjetivación implica en primer lugar tratar de entender algo que se habla permanentemente lenguaje psi que es el tema de la subjetividad ahora bien ¿qué queremos decir cuando hablamos de subjetividad? creo que tendríamos que precisar un poco el concepto de qué es lo que queremos decir generalmente cuando se habla de subjetividad se habla para oponerse a el objetivo mundo objetivo mundo subjetivo en general desde ciertas perspectivas psicológicas se reduce la subjetividad y digo se reduce porque vamos a ver es algo más a aparato psíquico en general para dar cuenta de la complejidad de esta subjetividad se suele decir o se suele hablar de que el ser humano es bio psicosocial esto no me voy a haber escuchado en general cuando se habla de lo bio psicosocial normalmente se reduce esta perspectiva a un aspecto de esta trilogía o a lo biológico o a lo psíquico o eventualmente inclusive a lo social sin dar cuenta de 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 esta complejidad en general por lo menos en 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 Argentina lo bio psicosocial lo suelen usar los psiquiatras donde ponen el eje que la enfermedad es biológica y el medio ambiente o el ambiente como ellos dicen referido a lo psicosocial bueno es un elemento a tener en cuenta pero es secundario en relación al eje que es que el padecimiento subjetivo es reducido pura y exclusivamente a neurotransmisores y digo se reduce no quiere decir que no exista esto como vamos a ver más allá yo uso un concepto en el cual hablo y ahora lo vamos a desarrollar de corpo subjetividad para dar cuenta de este anudamiento de lo cultural lo social y lo cívico esto es parto sin desarrollarlo en todo caso y ustedes después en las preguntas necesitan desarrollarlo parto básicamente desde una perspectiva freudiana donde digamos toda la concepción teórica pulsional permite dar cuenta de es decir este este anudamiento no es tanto la pulsión tiene un origen somático una inscripción psíquica y da cuenta de las relaciones entre los seres humanos y por otro lado y esto lo voy a decir muy rápidamente parto de una concepción espinociana es decir uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra cultura llamada occidental occidental judeo-cristiana es esta fundamentalmente cristiana es este que nos metió Descartes es la concepción cartesiana que divide el cuerpo por un lado y la mente es decir por otro lado hay una disociación entre el cuerpo y la mente donde esta relación en Descartes él decía que la unión entre ellos era la glándula piña pero básicamente lo que hace es y es toda la perspectiva en occidente es decir que por un lado va la mente por un lado va lo psíquico y por otro lado va el cuerpo como dos entidades que se separan es decir profundizar esto espinoza rompe con esta perspectiva al hablar que hay una sola sustancia y a partir de esta sustancia se manifiesta en dos modos es decir el modo pensamiento y el modo extensión que es el cuerpo el modo pensamiento sería el alma para espinoza que no habla de alma sino habla de pensamiento y el modo extensión sería el cuerpo entonces en este sentido espinoza se adelanta a esta perspectiva de esta unidad entre lo psíquico y lo somático e inclusive en la relación de estos cuerpos en el colectivo social donde él dice que en el colectivo social los cuerpos afectan y son afectados es decir hay una interrelación entre los cuerpos en el colectivo social en este sentido cuando yo hablo de cuerpo subjetividad alude a una subjetividad que está conformada por diferentes cuerpos el cuerpo orgánico el cuerpo erógeno el cuerpo pulsional el cuerpo social y político el cuerpo imaginario el cuerpo simbólico es decir cuerpos que a lo largo de la vida componen espacios cuyos anudamientos dan cuenta de los procesos de subjetivación pero también cuerpos que producen signos en el planteo espinoziano que son pasiones estos signos son pasiones nos relacionamos a través de las pasiones y como dice Pinoza las pasiones alegres que es el amor la soledad y también de las pasiones tristes el odio la depresión etc. desde ahí aparecen estos cuerpos que afectan y son afectados desde aquí ahora poné el gráfico bueno aquí en este gráfico lo que vamos a encontrar es lo siguiente es decir por un lado no sé por donde anda esto lo veo por un lado está en dos círculos el aparato psíquico con sus leyes las leyes del proceso primario si de lo preconsciente es consciente y las leyes del proceso primario del inconsciente por otro lado el aparato orgánico con las leyes anatomofisiológicas y fisicoquímicas y en un lugar está armado que está armado con un cuadrado el aparato cultural con las leyes económicas políticas y sociales en este anudamiento que es esto en negro aparece la subjetividad en tanto corporal que da cuenta de sus diferentes manifestaciones la subjetividad aparece no solamente en el hablar sino en nuestros gestos en nuestras relaciones en nuestras pasiones en nuestras formas e inclusive en nuestros en nuestros dolores es decir psíquicos orgánicos etcétera etcétera entre el aparato psíquico y el aparato orgánico hay una relación de contiguidad y entre estos dos aparatos y el aparato cultural hay una relación de inclusión en tanto la cultura no es algo que está alrededor nuestro no es un contexto la cultura está incorporada es decir dentro dentro nuestro nosotros formamos parte de la cultura y también nosotros formamos las características de la cultura en este sentido aquí aparecen los procesos intrasubjetivos los procesos intersubjetivos en la relación con él con los otros y los procesos transubjetivos en relación a la cultura esto para mí es importante en tanto en todo síntoma o en toda manifestación lo que vamos a encontrar es este anulamiento lo que nosotros tenemos que hacer en un diagnóstico es decir qué es lo que predomina dentro de estos aparatos es decir en relación a la producción es decir de estos síntomas la cual puede predominar por el aparato psíquico o lo orgánico o lo cultural esto no quiere decir que es decir en cada síntoma no esté implicado los tres los tres aparatos en general hoy en la actualidad hay una tendencia a partir de lo que yo llamo un neopositivismo una vuelta al positivismo de allá del siglo XIX que hoy con toda la tecnología que produce que se produce socialmente especialmente en los laboratorios y demás un reduccionismo a entender los síntomas desde es decir pura y exclusivamente lo orgánico es decir pura y exclusivamente es decir lo lo neurológico esta es una concepción que predomina pero que también tiene obviamente también no fundamentalmente tiene una base económica política y social que se ve los grandes monopolios y productos de dinero son los laboratorios medicinales en los cuales lo único que le interesa es vender pastillas como si fueran si fueran a purpesar esto no quiere decir siempre cuando digo esto porque una cosa es la necesaria medicación ¿no? es decir que para determinado tipo de patologías necesitamos hacer y otra cosa es la medicalización lo que hoy predomina es lo que se denomina medicalización la medicalización tiene que ver con los factores sociales políticos y económicos en relación a la medicación es decir donde el objetivo es vender el medicamento por el medicamento mismo ¿no? en función de necesidades de la práctica este es un tema no voy a meter porque se me viene para el costo de esto que estamos hablando de la corposubjetividad lo que podemos decir es que entendemos toda producción de subjetividad la entendemos como corporal en el interior de un determinado de una determinada organización histórico-social es decir toda subjetividad da cuenta de la singularidad de un sujeto de las particularidades propias de cada sujeto en el interior de un sistema de relaciones de producción pero lo social como marca en nuestros cuerpos no lo debemos entender como una imposición sino como el resultado de un conflicto que comienza desde Daniel y este conflicto tiene los avatares de nuestra historia personal que comienza con nuestra familia y comienza con las particularidades de cada de cada de cada de cada de cada de cada desde esta perspectiva la subjetividad se construye en la relación con un otro en el interior de una cultura y obviamente esta cultura depende de los sectores sociales hegemónicos donde establecen una organización económica política y social para reproducir las propias condiciones en las cuales se sostiene esa dominación o se sostiene esta cultura esto es lo que Bordeaux llama dominación simbólica hay una dominación simbólica que ejerce la cultura sobre los sujetos que intervienen en esa cultura ¿cuál es el modelo hoy actual de esta dominación? el modelo actual impuesto por este capitalismo globalizado y que después obviamente toma las particularidades en cada país en cada región del planeta es el consumismo y acá vale una aclaración cuando yo hablo de consumismo no me estoy refiriendo al consumo necesario que todos hacemos y no solamente de cuestiones básicas y fundamentales sino de cuestiones en función del desarrollo donde ha llegado la sociedad actual el consumismo es otra cosa el consumismo es un mecanismo en la cual aparece esta necesidad permanente de consumir objetos mercancías ya vamos a ver esto un poquito en la cual lo que lo que nos aparece y lo que nos ofrece la la cultura es lo que yo llamo la utopía de la felicidad privada nos dicen la felicidad la podemos comprar en cómodas cuotas mensuales y si ojo y si no la podemos comprar entramos en la zona de la marginación entonces o nos incorporamos a esta felicidad que nos ofrecen o bueno quedamos marginados de la sociedad y de la cultura ahora de qué manera consumimos objetos mercancías consumimos objetos mercancías en la medida en que estos objetos mercancías adquieren su condición fetichista si esto ya lo hablaba un señor que lo deben conocer llamado Carlos Max está en el siglo XIX donde hablaba donde él desarrolló todo el tema de la fetichización de la mercancía que hoy ha adquirido características espectaculares y qué es la fetichización de la mercancía la fetichización de la mercancía no es ni más ni menos donde la mercancía no se consume por su valor de uso sino se consume por su valor de cambio es decir nosotros compramos determinados productos en función de un cambio ilusorio que creemos que nos ofrece en la medida que se yo que cambiamos todos los años el auto nos vamos a sentir más potentes mejores etcétera después tomamos una pastillita porque nos deprimimos pero esto es zapato no tiene nada que ver una cosa por eso hay una frase que dice más que dice la desvalorización del mundo humano crece en razón en razón directa de la valorización del mundo de las cosas creo que esta es una frase contundente para pensar hoy es decir la sociedad actual no es si la medida que las cosas adquieren valor nosotros como humanos desaparecemos vamos disminuyéndonos como es decir como valor como valor entonces obviamente y ahora esto lo vamos a ver los objetos mercancías no son solamente los objetos sino nosotros también nos tomamos como objetos mercancías para ser intercambiados en el mercado de las relaciones de las relaciones humanas en este sentido hoy uno vale por lo que tiene y no por lo que es o lo que hace yo en este punto me gusta contar una vieja alegoría judía que significa muy bien lo que quiero decir una vez un hombre rico va a sentía más sentía deprimido va a ver al rabino y le dice mira me siento deprimido me siento muy mal la vez no lo agarra del hombro lo lleva a una ventana y le dice ¿qué ves a partir de la ventana? y después mira y dice veo personas muy bien lo vuelve a agarrar del hombro lo lleva a un espejo y le dice ¿y ahora qué ves? el otro le dice me veo a mí mismo ¿entendés lo que te pasa? ¿entendés lo que te pasa? ¿entendés lo que te pasa? muy simple mirá el vidrio de la de la ventana y el vidrio del espejo son iguales son dos dos vidrios la única diferencia entre uno y otro es que el vidrio del espejo tiene un poco de planta y cuando uno tiene un poco de planta solamente se mira a sí mismo siempre lo cuento porque me encanta bien bien el tema es además de este poco de plata que no es poco de plata como vemos en este mundo globalizado donde el 1% de la población mundial tiene miles de millones de mangos en relación al conjunto de la sociedad pero digamos además de esto es decir hoy un poco de plata puede ser cualquier cosa este es el punto ¿no? es decir esta necesidad de consumir del consumismo es decir se llega a niveles donde la gente entra en un circuito donde sacrifica todos sus deseos sus intereses sus necesidades entra en una animación una cosificación permanente que obviamente como vamos a ver ahora más adelante generan hoy las patologías que hoy aparecen como predominantes ¿por qué esto? porque a ver cómo lo puedo sintetizar hoy la cultura actual nos llena de incertidumbre y de angustia es decir el futuro nos plantea que no se sabe hay que vivir el aquí el ahora y esta incertidumbre y esta angustia es una constante propia de la cultura actual y desde allí entonces ¿qué hace? es decir la cultura hegemónica nos ofrece la solución y esta solución es esta es decir el consumir mercancía entonces en este mecanismo es decir ¿qué es lo que ocurre? nosotros consumimos es decir se arma en este consumismo estoy hablando se arma un círculo compulsivo repetitivo de consumir en la medida de que esta manera paliamos nuestra angustia nuestra incertidumbre y como esto obviamente el objeto de mercancía no llena a paliar seguimos consumiendo y demás esto que puede parecer una teoría que estoy elaborando lo pueden elaborar es decir se puede ver el otro día estaba leyendo un libro de neuromarketing y lo tienen clarísimo esto lo plantean desde este lugar es decir todo el marketing está sostenido desde este lugar ellos saben que generando más angustia se produce más consumo veamos un poco esto el el otro el otro gráfico un gráfico es decir el otro lo plantean es decir lo plantean lo plantean es decir el otro lo plantean Ah, se corrió, bueno. Acá faltaba algo. Esto estaría acá. Bueno, y corta. Ahora vemos. Arriba, capitalismo mundializado, mercado. Acá, esto estaría acá. No sé por qué se corrió. Acá, en este lugar estaría sociedad de consumo, con lo cual, o entramos en el consumismo o entramos en la exclusión. Ahí está. No, la depresión para el otro lado. El hombre lo sabía también. Sociedad de consumo, que es consumo o exclusión. Acá abajo, acá abajo, estaría el aparato psíquico, la inscripción de esto en nuestro propio aparato psíquico y acá, el resultado de esto es las patologías hoy predominantes, depresión, adicciones, intentos de suicidio. ¿Así? No, eso va. Esto, le corta, le corta. ¿Está tiró? Está sacado, hombre. Si nos vamos a una época paradigmática, que es cuando en el psicoanálisis se descubre, o descubre Freud, todo lo referente al aparato psíquico, la represión, el inconsciente, etcétera, etcétera. Es decir, que en la época victoriana, en la época victoriana lo que predominaba es la represión de la sexualidad. Y esto era el elemento determinante para generar los síntomas, histerias, neurosis, etcétera, etcétera. Ahora bien, no quiere decir que hoy no exista esta represión de la sexualidad. Obviamente no existe con las características de la época victoriana, no existe, pero lo predominante hoy no es esto. Lo predominante hoy son las patologías que tienen que ver con la negatividad, que tienen que ver con la puesta en acto, que tienen que ver con la violencia destructiva y autodestructiva, la sensación de vacío, la nada. Es decir, esto son las patologías, es decir, que hoy se predomina y que hoy encontramos como elementos determinantes, con lo cual requiere, y esto es todo otro trabajo, pensar el trabajo clínico, terapéutico de otra manera. Yo hablo de nuevos dispositivos, yo parto del psicoanálisis, de nuevos dispositivos psicoanalíticos. Yo pienso que, de una u otra manera, el dispositivo Iván Sillón, hay que ponerlo en el museo de la historia del psicoanálisis. Donde, no porque a veces no lo utilicemos, pero hoy no es lo predominante para trabajar con este tipo de patologías. En todo caso, bueno, esto requería, por eso, pensar que si el psicoanálisis trabaja con el que nosotros nos quedamos, es decir, esto es de una antigüedad absoluta, pero no por una cuestión solamente teórica o biológica, sino por el tipo de pacientes que atendemos, donde requiere dar cuenta de determinado tipo de sintomatología que implica pensarla psicoanalíticamente de otra manera, implica pensar el dispositivo psicoanalítico, es decir, de otra manera. Pero bueno, este es todo un tema. Insisto, lo dejo ahí picando, si después les interesa las preguntas van a aparecer para que lo desarrollen. Lo que yo quiero avanzar un poquito es, ¿cómo se incorpora esto? Es decir, ¿cómo hacemos cuerpo esta cultura hegemónica? Y esto es a través de dispositivos. Es decir, ¿qué es un dispositivo? Si tomamos la definición de Foucault, decimos que dispositivo podemos decir que es un conjunto heterogéneo de factores lingüísticos y no lingüísticos que establecen una red que se inscriben en relaciones de poder entre sus elementos. Edificios, leyes, esta institución, la familia, etcétera, etcétera. Háganme, plantea que hay seres vivientes y dispositivos. Y el ser viviente se transforma en sujeto en la medida que se incorpora en un dispositivo. El primer dispositivo donde nos incorporamos es el dispositivo familiar, que es ahí donde se nos van subjetivizando. Esto ocurrió siempre en la historia de la humanidad. Pero en la actualidad hay básicamente dos diferencias. La primera es que no hay lugar donde no estemos insertos en dispositivos. Permanentemente estamos insertos en dispositivos. Es decir, acá, si no estamos acá, agarramos el celular, no ponemos el dispositivo de Internet. Estamos siempre metidos en dispositivos. Esto es una situación nueva en la cultura actual. Y lo segundo, que es más importante, que estos dispositivos no son dispositivos subjetivizantes, sino son dispositivos des-subjetivizantes. Es decir, son dispositivos donde me anulan como sujeto. Son dispositivos donde al incorporarme yo desaparezco como sujeto y empiezo a estar metido en una red, esto es claro, en las redes sociales, donde me tengo que subordinar a determinado tipo de elementos en los cuales me estudian, lo que yo consumo o no, me ofrecen estos productos. Donde yo creo que estoy eligiendo, cuando en realidad no estoy eligiendo, estoy condicionado para elegir o comprar, es decir, determinado tipo de cosas. En este sentido, el orden social objetivo se interioriza en procesos de subjetivación donde se encuentra la relación del sujeto con su historia personal y la relación con los otros dentro de estos dispositivos sociales que en general son dispositivos des-subjetivizantes. De allí, la importancia, obviamente, de pelear con estos dispositivos des-subjetivizantes, es decir, subjetivizando o no. Es decir, ¿de qué manera nos subjetivizamos? Es decir, en la manera de que nos podamos relacionar con los otros, en la manera de que podamos generar lazos sociales, en la manera de que podamos generar, para tomar lo de la bienal, es decir, los juegos del amor, es decir, el amor como potencia de ser. Y cuando hablo del amor no estoy hablando del amor trascendente, sino el amor inmanente, es decir, el amor que implica una relación con un otro, donde el otro tiene que ser molesto. No puede haber un otro que no sea molesto, porque si no es molesto, o el otro no existe, o el otro se está sometiendo. Esto es importante tener una respuesta, porque realmente la tendencia es pensar que el otro tiene que responder a una idealización, y si respondemos a una idealización, lo que desaparecemos es como un otro. Esto es todo un tema. No hablemos en la pareja. Ahí está mi esposa, sí. Porque esto es una artesanía, es decir, el tema de cómo llevar esto. Pero socialmente, esto es todo un tema. Es decir, cómo convivir con las diferencias. Es decir, la diferencia no implica, es decir, ah, bueno, sí, claro, vos pensás de la manera. No, 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 no. No es así. Es decir, somos pasionales, especialmente nosotros. Ahora, cómo sostener esto. ¿Cómo sostener esto? Que no llegue a un nivel de, ojo, y este es el punto, de la violencia destructiva o autodestructiva. Este es el punto. O se tiende a la violencia destructiva o autodestructiva o si no se tiende a una idealización donde, bueno, hay que callarse la boca o hay que someterse. Creo que entre esto es cómo encontrar espacios familiares, institucionales y sociales donde se pueda soportar el ruido, ¿no? Porque esto es lo fundamental. En el único lugar donde hay silencio es en los cementerios. Fuera de ahí hay ruido. Es inovidad. Ahora bien, dentro de el otro gráfico, este gráfico no es un gráfico, es un cuadro, un famoso cuadro. No, este no se puede correr. El famoso cuadro de Manch. No, ese no es el cuadro. El grito, el grito de Manch. Traje este cuadro, además de haberlo trabajado en un texto, porque creo que este cuadro refleja, es decir, por lo menos en las sintomatologías, es decir, es este grito que obviamente, este cuadro está hecho en el siglo XIX, que se ha atravesado diferentes momentos de la sociedad que nos ha permitido identificarnos, por eso es un clásico, como todo clásico, y permite diferentes lecturas en cada época histórica. Aquí, en este cuadro, ¿qué es lo que nos encontramos? Con la soledad, que es hoy un elemento central, es decir, donde podemos estar llenos de gente, podemos tener cientos de amigos en Facebook, pero en definitiva ahí nos encontramos solos, pero no solos en el sentido de estar solos como un momento necesario, sino solos en el sentido de, es decir, de encontrarnos en una soledad, en un aislamiento. Y donde, además, no en el trato del cuadro, pero esto de taparse, es decir, las orejas, donde él trata de no escucharse sus propios gritos, si también nosotros tratamos de no escucharnos nuestros propios síntomas, nuestros propios gritos, para, digamos, de una u otra manera no reaccionar o no ver, digamos, de qué manera, es decir, podemos hacer lazo social o relacionarnos con los otros. Hay un refrán que dice, si quieres ir rápido, camina solo, si quieres llegar a algún lugar, camina con otras personas. Creo que este refrán es fantástico, ¿no? Porque realmente, es decir, hoy la sociedad actual nos plantea, es decir, la rapidez, estar permanentemente, hay que hacer, hay que hacer, y a dónde va, no sé, pero tengo que correr, tengo que hacer, ¿no? Este es el punto. Si uno quiere llegar a algún lugar, bueno, ahí necesitamos a los otros, necesitamos a los otros para relacionarnos, para hacer ruido, ¿no? Y esto, hablar de, hoy quiero ir un poquito de la verdad, hablar del cuadro de Munch, implica hablar de el dolor. Y como yo vengo diciendo, es decir, hoy el tema del dolor, en general también, se lo reduce a sus aspectos neurofisiológicos, ¿no? Sin dar cuenta que una persona que tiene dolor es una persona que está sufriendo, una persona que requiere, es decir, dar cuenta de esta, de, 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 como persona. Y yo para, encerrando y dejar la pregunta, después lo ampliamos, quiero leer un breve relato de alguien que ustedes conocen muy bien, que es de Gariano. Bueno, qué buenísimo está, está, está en blanco. Se lo leo. Rubén Omar Sosa escuchó la lección de Maximiliana en un curso de terapia intensiva en Buenos Aires. Fue lo más importante de todo lo que aprendió en sus años de estudiantes. Un profesor contó el caso, doña Maximiliana. Muy cascada por los trajines de una larga vida sin domingo, llevaba unos cuantos días internada en el hospital. Y cada día pedía lo mismo. Por favor, doctor, ¿podría tomarme el curso? Una sobrepresión de los dedos en la muñeca. Y él decía, muy bien, 78, perfecto. Sí, doctor, gracias. Al otro día insistía, por favor, doctor, ¿me puede tomar el curso? Y él volvía a tomarlo y volvía a explicarle que estaba todo bien, que mejor es posible. Día tras día se repetía la escena. Cada vez que él pasaba por la cama de doña Maximiliana, esa voz, ese rostido, lo llamaba y le ofrecía ese brazo, esa ramita, una vez y otra vez y otra. Él obedecía, porque un buen médico debe ser paciente con sus pacientes. Pero pensaba, esta vieja es pro, y pensaba, le falta un tornillo. A mí me moró el doctor en darse cuenta de que él te estaba pidiendo que alguien la tocara. Es buenísimo este relato de Galeano, porque creo que este es el punto central, ¿no? En especial hoy, con todos los logros que tiene la alta tecnología y con todo lo que se ha avanzado en la medicina, pero la concepción que hay detrás de esto se le implica dejar de lado el sujeto, dejar de lado la persona, dejar de lado ese paciente o esa persona que sufre. De allí, un poco, para cerrar, la importancia de generar estos procesos de subjetivación, en el plano individual, familiar, social, institucional, y fundamentalmente en el plano social y político, que es la única manera de enfrentar en forma global a esta cultura hegemónica que es lo que pretende, por supuesto no lo puede lograr permanentemente, ni plenamente transformarnos en objetos de emergencia. Yo, me han pasado 45 minutos, suficiente para mí, descanso un rato. La idea es que se puedan dividir en pequeños grupos, no sé si están acostumbrados, de 10 personas, y armen una o dos preguntas sobre esto que estuve exponiendo en 15 minutos. Nosotros, no necesariamente hemos formado el grupo, pero sí hablamos sobre la sociedad de consumo, qué pensamos acerca también del consumo humano, como habla Bamba, de los vínculos líquidos, que, o sea, que no solamente se consumen productos, sino que también se consumen personas. ¿Que consumen? Personas. Ah, sí, sí, sí. Y eso debe de dar la dificultad de relacionarse, y que el primer approach, o sea, acercamiento sea más sexual que otra cosa, y las famosas relaciones abiertas, o sea, que no es musulmán, porque lo pusimos como musulmanes. Tenemos muchos vínculos, porque el cual de todos es prioritario. ¿A cuántos cumpleaños vamos? No vamos a ninguno. El otro de la relación abierta, ¿sabe que es tan abierta la relación? No. Entonces me planteaban que existe la posibilidad de pareja abierta. Ahí ya la cosa parece que va realmente más parejo. ¿De acuerdo? De comentarse, mirá que hace genial un fulano y con fulano, y es maravilloso. Sería por ahí que haga nuestro planteo. Pero es que he hecho un planteo, una propuesta que haga todo el mundo. No tengo nada en donde quede algo, y no la propuesta. No, a ver, Acá voy a tratar de decir algo, además de la propuesta que dice. Bauma. Sí, tiene el concepto clásico de la sociedad líquida, todo lo líquido, todo esto que es permanentemente... Lo líquido creo que alude a esto, a que no se contiene, digamos. En este sentido, si tomamos el tema acá de la sexualidad, la sexualidad ha pasado a ser de algo íntimo, privado, aún más reprimido, oculto, etcétera, etcétera, a algo, a un objeto de consumo más. Este es un punto que es central. Con todos los, por otro lado, los avances que esto implica, obviamente, esto de que se ha salido de los placares, no me refiero solamente a los gays y lesbianas, sino a los heterosexuales también. creo que se ha pasado a banalizarse la sexualidad. Tengo un punto donde se banaliza la sexualidad, donde también, al transformarse en un consumo, desaparece ese otro como un otro y se transforma en un mecanismo, a veces, de tipo compulsivo, repetitivo, etcétera, etcétera. Creo que este es un punto central. Porque, bueno, acá hay algo que es claro. hoy esto que se llama, aunque yo lo llamo, no lo llamo yo, es una de las denominaciones, el capitalismo tardío, tiene la capacidad de que cualquier cosa que uno produce lo hace placa. Este es el punto. Es decir, sirve para consumirlo. Ahí está el punto. aquellos aspectos positivos, por ejemplo, de lo que estamos hablando, de que hoy existe una libertad sexual fantástica, maravillosa. El tema es que, bueno, lo toma, lo incorpora, lo lleva a este consumismo y se generan determinados tipos de situaciones de tipo repetitiva, compulsiva, creo que es uno de los temas hoy predominantes. Y vacía. ¿Eh? Y vacía. ¿Vacía? Está bien. Vacía. Pero llegamos porque, a ver, otra pregunta. Sí, acá hay dos preguntas. Dale. ¿Hace una volación? Dale, y a ver, dale. una contación con respecto a lo que le dio a la compañera. Este, no, que actualmente existe el concepto de poliamor, que significa eso, muchos amores, en el sentido de, que, bueno, allá por Suiza y por Norteamérica están como bastante utilizados ese concepto, en el sentido de que poliamor rescata el consumismo de relaciones, en realidad. O sea, se consumen relaciones y no solamente el sexo, digamos, o sea, no es que se tengan varias parejas por sexo como recreación, como más la tópica swinger o como sexo como recreación, sino que se consumen relaciones. O sea, y la consigna es un poco eso que decían vos, que las dos partes tienen que saber que son boli, digamos. y no hay secreto. ¿Cómo se consumen relaciones? ¿Consumen? ¿Consumen? Consumen. Ah, se consumen. Consumen. Claro, consumen en el sentido de, sí, no sé si consumen. Yo porque, claro, me quedé con esto del consumismo, pero se tienen o se generan relaciones. ¿Consumen es uno que uno tiene con la versión que la consumen? Yo, no, no, capaz que el hecho de... No, no te escuché. Claro, porque yo entendía que el boli amor era el consumo de la relación. Y me parecía como mucho. Depende de cada uno. Sí. ¿Dónde vente? ¿Dónde está? ¿Dónde vente? Hola. Ahora seguimos. Vamos a ver si contamos varias preguntas y para renozar. No, una, tenemos acá, es un... Vete, una es quizás un deseo que se puede cambiar un poquito lo de molestar. ¿Lo de qué? Lo de molestar. ¿El concepto? Es un chavo. ¿Qué? Es precioso. Molestar. Es hermoso. Y la otra es una pregunta que a mí no me queda clara, la pasó el compañero. ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Qué está cerca? Hay animal. La idea era pensar en movimientos alternativos a la desubjetivación que fue descrito, ¿no? Si se ven, si tú los ves, dispositivos, fuerzas, energías, lo que sea, que vayan en una dirección contraria a estos procesos de, bueno, que llamamos de subjetivación muy vacío. A ver, digo esto para mí contestando porque por ahí preguntas que se repiten y podemos apuntar. ¿Quién más? Dale. Un poco siguiendo la línea capaz que de lo que él decía, nosotros lo que compartimos la discusión y después digo más preguntas para lo que plantea la generalidad, es primero si esto o lo que se plantea acá es una crítica negativa al sistema actual. Pensando que se debería cambiar la... Una crítica de capitalismo. Una crítica de capitalismo. La segunda pregunta es ¿hacia dónde se debería cambiar? ¿Y qué nos garantiza que ese nuevo modelo sea... Nada. Nada. Escuchen que es blanco, eso está claro. Ni soy ningún curú de nada, no vengo acá a traer... Y no vengo a propaganda de nada. Está bien, pero muy buena la preguntita, muy buena. La buena tercera que capaz es que si no hemos llegado a este punto por un tema pensando además desde la perspectiva biológica en un tema de adaptación de un tema de equilibrio de la especie, ¿no? Y como que buscando a lo largo de la historia del capitalismo que ha tomado la humanidad si no ha sido equilibrio que la propia humanidad ha llegado, ¿no? Y ahí entramos en la discusión de las mediciones de qué es justo o puede dejar de ser justo y bueno, quizás ya ahí es un resample. ¿Se entendió la última? Sí. ¿A qué referís? Porque si digamos hay algo que yo no veo en este mundo actual es equilibrio un despelote pero un desequilibrio absoluto. Cuando decís equilibrio ¿a qué te referís? Yo lo planteaba este claro, está bien pero este sistema que ha evolucionado a lo largo de los siglos que hoy por hoy es este si no es un sistema que se ha llegado por un tema de adaptación de la especie del ser humano que como toda adaptación sobreviven los más aptos. Por favor, es un planteo de los guinianos del socialismo de los guinianos pero bueno pero esta esta es la pregunta esta es clara ¿sí? ¿hay alguna más? porque esta tiene su super y cuenta Yo hablo desde acá ¿me oyen? Bueno, una sí coincidió con qué dispositivos proponía si era lo que usted se había referido antes del encuentro corporal humano del amor del juego o proponía otros dispositivos surge también por qué reduce el amor solamente a la relación con el otro y no con el entorno y uno mismo surgió esa pregunta si no creía que también se iban generando cuando hablaba de amor se refería solo a amor con el otro y no consideraba el amor con otras cosas del entorno o el amor dentro de uno con uno mismo eso surgió en el grupo Comprendimos que el amor estaba reducido a la relación con el otro y a mí personalmente me hablaba si el otro era todo lo externo al sujeto o el otro era ya determinado un sujeto únicamente y en dónde quedaba en todas esas relaciones el amor con uno mismo y la molestia que genera el amor con uno mismo si creía si creía que el encuentro con el otro siempre implicaba pérdida de uno mismo en cierta medida y por último si no pensaba que también se iban generando otras modalidades de encuentro de tocarse sin tocarse como por ejemplo lo energético no yo no me quedo claro cuando habla de materia orgánica y de cuerpo si era equivalente a lo que más adelante dijo ser vivo sujeto es decir si la materia orgánica se transforma en cuerpo al entrar en dispositivo el ser vivo y también lo que está diciendo a ver vamos a partir de acá porque si no con esto tengo para pero voy a reducirlo un poquito y después incorporamos otra pregunta vamos a partir de esto a ver yo creo que el problema hoy central de nuestras sociedades es el problema de la alteridad o sea de la existencia del otro ahora yo no existo como yo sino existe un otro si yo me ailo en la soledad desaparezco como como otro es decir cuando hablamos de amor a uno mismo ahí bueno tenemos que diferenciar que amor ¿no? porque lo que hay en nosotros a ver como como lo digo es decir nosotros partimos cuando nacemos de un desvalimiento originario si no existe un primer otro humano nos morimos concretamente si tiene que haber un otro humano que nos que podamos incorporar y que hagamos cuerpo que nos quiera vivos exactamente de allí esto que vos decías es cierto el ser viviente se transforma en sujeto a partir de un otro humano a partir de que se incorpora en un dispositivo en un otro humano si hay tiempo acá traigo un gráfico que esto lo puedo explicar pero vamos a dejarlo donde es decir ese primer otro genera lo que se llama un espacio soporte es decir el primer otro digo hablo de primer otro porque hoy no es solamente es decir la madre sino puede ser un primer otro que puede ser una mujer puede ser un hombre puede ser la madre real sustituta es alguien que nos incorpore y que permita generar un espacio afectivo divinidad simbólico que nos permita incorporarnos o hacer cuerpo e introducirnos en este mundo lo que hoy tiene la sociedad actual vamos a poner el nombre el capitalismo actual es aislarnos uno de los otros es decir a generar una ruptura del lazo social es decir esto es el objetivo central cuál es obviamente no lo logra pero es decir que quedemos solos y aislados es decir frente a un televisor consumiendo mercancía esto como ideal máximo ¿no? obviamente esto no lo termina no lo termina de lograr ahora ¿de qué manera generamos estos espacios de subjetivación? porque al quedarnos aislados al quedarnos solos es decir lo que estamos es de subjetivizarnos porque no hay otra forma de subjetivizarnos que es en la relación con este otro ¿el espacio virtual? ¿el espacio? digo en el espacio virtual no hay un otro en el espacio virtual no existe un otro en el espacio virtual existe un imaginario lo que yo me imagino es que el otro existe es decir yo me imagino lo que el otro me dice el otro se imagina lo que lo que el otro es podemos poner fotitos pero después cuando los encontramos aparece la verdad de esta historia es decir es puro imaginario esto es claro este espacio virtual con todo porque muchas veces aparece todos los cuestionamientos o la crítica son críticas para avanzar no quiere decir que este espacio no sea positivo es decir un espacio positivo en la medida que lo podamos subjetivizar si nosotros nos quedamos en este lugar de subjetivizante nos podemos quedar solos frente a nuestra computadora imaginándonos cualquier cosa es decir esto es así entonces este espacio virtual es un espacio puramente imaginario es un espacio que en última instancia es un espacio de subjetivizante ahora bien como utilizamos este espacio virtual es la forma en la cual nosotros lo podemos subjetivizar es decir no quiere decir que este espacio virtual sea malo como el televisor no es ni malo ni bueno el asunto es que uso le podemos dar nosotros lo mismo es el espacio virtual en la medida que le damos un lugar para poder subjetivizarnos este es un espacio fantástico es decir los whatsapp se arma un grupo es decir de whatsapp ahora de qué manera usamos estos whatsapp para subjetivizarnos y para generar es decir determinado tipo de es decir lazo social esto es un punto que para mí es importante no sé porque yo me estoy yendo por movimientos alternativos movimientos alternativos porque tiene que ver con esto yo sigo insistiendo en el sentido creo que hay varias cuestiones uno es la relación de uno con uno mismo tenemos que partir por casa porque podemos hacer muchas cosas a nivel social político y por ahí nosotros con nosotros mismos nos encontramos en un espacio de alienación de cosificación creo que la medida que nosotros podamos subjetivizar es decir podemos establecer relaciones subjetivizantes con otros ¿cuáles son estos espacios? bueno estos espacios no muchos espacios institucionales espacios sociales y políticos los movimientos sociales que hay en nuestro país son espacios subjetivizantes son espacios que permiten generar una subjetividad de enfrentamiento a determinados situaciones sociales y políticas en las cuales implica enfrentar la actualidad de este capitalismo acá se habló y lo dije medio en broma pero lo digo en serio es decir hoy no hay una alternativa a este capitalismo en función de toda una historia y de ciertos fracasos que hubo pero yo creo que sí tenemos que generar una alternativa inclusive para poder volver a fracasar de nuevo este es el punto volvamos a fracasar de nuevo pero generamos una alternativa a esto porque esto obviamente no se sostiene porque este es un punto ya no es ideológico y político este mundo tal como va a nivel ecológico a nivel social no se sostiene si no se sostienen estos términos es decir de qué manera se puede sostener una sociedad en la cual por ejemplo Estados Unidos que consume lo que consume siete planetas evidentemente no puede haber un mundo con el mismo desarrollo de consumismo que Estados Unidos para un ejemplo de las Naciones Unidas entonces este es el desafío si lo vamos a lograr o no no sé yo como generación obviamente probablemente no lo vea pero me parece que el desafío es el poder generar espacios subjetivizantes y espacios es decir de lucha sociales y políticos y espacios porque yo voy para los dos lados porque creo que no solamente es necesario los espacios sociales y políticos sino son necesarios los espacios individuales familiares e institucionales por ejemplo esta actividad que ya viene haciendo ¿hay alguien de la mancha? acá no ¿cuántos años? ¿cuántos años hace Gloria? ¿cuántos? 38 ¿38 años? no no la actividad la actividad en realidad la mancha tiene 25 años 25 años este espacio de la mancha es un espacio subjetivizante obviamente hace 25 como digo tomo este ejemplo como debe haber infinidad de otros espacios acá y en Argentina como espacios subjetivizantes ahora el punto es como bueno relacionar estos espacios para que encuentren un sentido bueno esto es todo un tema y una cosa más nosotros nos preguntamos sobre la velocidad además en esto de convertir con la velocidad de la sociedad de consumo la velocidad que tenemos con los colectivos que intentamos generar estas alternativas aparte que se ve hace tiempo que no funciona esto pero igual seguimos para ahí ¿no? o sea estaría bueno salir acá y que sea mucho más coherente en estas acciones con sal y sentir ¿no? pero el cambio el gran tema es yo lo encuentro en el consultorio ¿no? hoy vamos a una velocidad tan grande que no nos detenemos cuando alguien viene al consultorio y se detiene una hora se detiene ¿por qué pensar alguna cosa? ahí como que puede pensar porque esto lo digo lo digo no como terapeuta sino como persona uno va a una velocidad donde resulta difícil detenerse para poder pensar ¿hacia dónde voy? ¿qué quiero? digo individualmente como grupalmente ¿para dónde vamos? me parece que este es un punto central sí, dale respecto a esto para poner el ejemplo de la mancha nomás o esta actividad ¿no son espacios del sistema desubjetivizante que dentro de eso lo hacemos parecer subjetivizante pero que en cierta forma mantiene sigue manteniendo el sistema tal como está? bueno a ver está muy bueno lo que está diciendo una cosa es un espacio subjetivizante evidentemente acá nos estamos relacionando es un espacio subjetivizante ahora, de ahí a creer que este es un espacio de oposición ¿ah? no es decir esto tendríamos que avanzar un paso más evidentemente esto ya implica un paso social o político institucional universitario que tendríamos que muchas veces sucede que las cosas se quedan en discurso y se quedan en una charla y en un acuerdo de ideas genial que después es imposible llevarlo a la práctica hay ejemplos de práctica digamos de hecho la bienal es un ejemplo de una práctica subjetivizante digo si no sería apocalíptico haríamos que terminar la historia bueno pero nosotros no se estaríamos en este momento deteniendo a pesar eso es importante exactamente a ver por ahí hubo grupos hay preguntas que no vieron ninguno o allá no estoy rapidito esta cosa de estar aquí estar siendo aquí ahora me parece que es como bastante interesante esto de poder estar aquí ahora siendo y el mundo es muy complejo para ver hacia dónde lo vamos a proyectar lo importante es estar aquí ahora estar siendo poner la carne en el asador preguntar a ver a mí me surge algo con lo que con lo que dijeron por allá no es que queda todo en el discurso me parece que nosotros somos un grupo de Argentina que trabaja los vínculos más los movimientos alternativos lógicos cultural y venimos a la bienal también trabajamos los vínculos entre nosotros y también hacemos capacitaciones y bueno pero no solamente nos quedamos en el pensamiento sino que estamos viendo qué pasa con nosotros a ver cuando nos vinculamos cómo nos pedimos las cosas cómo nos miramos cómo nos abrazamos si de verdad me interesa al otro hay muchas alternativas como dijiste vos recién si hay alternativas si hay gente buscando estas cosas debemos ser todos nosotros porque de algún modo estamos acá escuchando esto ¿no? que nos interesa y aparte de eso que lo estamos buscando internamente también es llevarlo a cabo hoy con el que está acá al lado tuyo lo mirás a los ojos lo tratás de escuchar le das un abrazo mismo lo podemos poner en práctica ahora ¿no? eso no como una pregunta sino como algo que me pasó cuando lo escuché hablar o por lo menos en mí no queda en ese discurso gracias ¿hay algún grupo que se quedó sin preguntas? acá nosotros estuvimos un poco pensando con el tema cómo cómo entra en el sistema en el juego del niño ¿el juego? del niño entra en la intrafamiliar como dispositivo ¿no? y como condicionante y como bueno una forma de subjetivación diferente creo que ya en el aquí ahora lo que estamos haciendo y con tu propuesta pichoneano muy importante lo grupal siempre fue supersivo por algo las dictaturas lo han prohibido yo en específico desde psicoanalista busqué desde muchos años el camino una propuesta metodológica con el psicodrama que tiene mucho que ver con meterse en el rol del otro cambiar de roles además tocarse pero muy prudentemente no toda la gente mujeres violadas no fácilmente pueden dejar que se toca que sea muy prudente cuando y como abrazar ¿verdad? si no es un activismo ¿no? sino desde la propuesta psicoanalítica de cómo pensar críticamente incluyendo el inconsciente nuestros sueños este todavía no son virtuales ¿no? porque son y Galeano lo dijo Galeano que no es psicoanalista no fue psicoanalista desatar los voces desoñar los sueños porque nuestros sueños son proyectos anunciados ¿no? ¿un proyecto perdón? anunciados anunciados ¿no? es decir de no dejar de soñar lo virtual no come con la ilusión que esto sería la utopía dijiste tú o el sueño de todos ¿no? en los nuestros sueños que habla la historia y sin ir al pasado no podemos encontrar el presente y menos un futuro ¿no? pero lo grupal a esto quiero otra vez es decir hay muchas propuestas de este Pichón Riviera y bueno vos lo sabes mejor porque la dictadura uno de los primeros fue de reprimir lo grupal ¿no? el psicodrama peor porque el psicodrama además de lo vínculo lo corporal está ahí ¿no? y meterse en el zapato del otro ahora con todo este miles de refugiados que son rechazados en Europa por ejemplo ¿cómo tengo la disposición de cambiar el rol con un sirio que busca ¿verdad? es decir tengo este y métete en el rol ¿no? del otro pero en acción en acción no solo en el pensamiento ¿verdad? como decía el tiempo a ver puede ser el juego del niño ¿qué querés preguntar? no lo tengo claro más que más que la pregunta en realidad ¿cómo entra el sistema capitalista? ¿cómo hace o sea cómo irrumpe el juego? si la idea era como digamos ¿cómo atravesa el cambio ese de que el juego antes era más didáctico digamos tipo la escondida digamos y hoy en día están los niños más en su rol de frente a la puntadora frente al televisor y ya no hay una integración digamos de esos juegos que antes iban a jugar la pelota iban a jugar la bolita ya digamos eso no es cotidiano digamos yo quiero decir yo hay que decir una cosa yo alguna vez que ahora no porque todo el mundo tiene el apto que andamos en otra cosa pero en una época me puse a mirar lo que jugaban los muchachos en el ciber los chiquilines y a mí eso me impresionó realmente porque yo creo que ahí yo pensé bueno acá le estamos enseñando impunidad yo nunca me voy a olvidar el juego que más me impresionó que era un juego donde salía un vehículo y el asunto era a ver cuantas más viejitas matás mejor y sentado ahí yo me acuerdo que hablé con el muchacho del dueño del ciber y le decía mira yo preferiría que salieran afuera y se dieran de piñas así cantidad de piñas después les quedan moretones pero saben que eso duele si no no tienen ni idea que eso duele ahí están matando viejitas una tras de la otra y no pasa nada bueno eso me pareció muy serio más fuerte hay que robar los autos hay que matar a viejas y el que mata es negro no todos los negros matan mamá yo los quiero matar ahora lo que tengo que hacer es tirarme de los edificios pero lo que pasa es que es lo único que puedo hacer porque todo lo demás implica robar matar y encima todos negros y entonces eso también tiene que ver o sea de como vos cuando ves un juego o una pantalla una tele vas también subjetizando a tu hijo y enseñándole otras cosas si no el niño va a un ciber y claro no sabe que duele porque bueno la vida ahora pasa ¿querés jugar? a fútbol ah si dale vamos a hacer el play no no a la calle a patear los pelotas yo quisiera quisiera ampliar un poquito la pregunta entiendo por qué la reducen al juego del niño por cómo afecta el juego a la pedagogía del niño pero quisiera ampliarla cómo afecta en este sistema capitalista o cómo entra más bien en este sistema capitalista el juego en general sin franja de edad ¿cómo entra en este sistema capitalista el juego sin franja de edad no específicamente como un cambiamento entiendo por qué es un tipo sin franja sin franja de edad voy a colocar un otro dispositivo de lenguaje en portugués dos dispositivos psicanalíticos ¿cuáles son los dispositivos? ¿cuáles son los dispositivos? una pregunta y a otra y a otra pregunta Pensando un poco en la realidad que tenemos en el Brasil de atención en la salud, ¿cuáles son los dispositivos públicos que podríamos pensar también que potencializan la vida y que no medicalizan la vida? Dispositivos públicos. Creo que hablamos mucho en el capitalismo y en diversas instituciones, pero esquecemos las instituciones públicas. Se habla mucho del capitalismo de las instituciones, pero las instituciones públicas, ¿de qué manera podrían generar dispositivos? Bueno, hay dos líneas acá diferentes. El tema de los niños, ¿qué es tu tema? Estamos viviendo o conviviendo, como se denomina, cuatro generaciones. Una que es la mía, que somos de la generación digital, nacimos con el televisor y después tenemos dos generaciones que se denominan inmigrantes, a lo analógico, y después tenemos toda la generación de los pibes de 20 años para abajo que son nativos. Esto implica subjetividades diferentes, evidentemente. Creo que esto nos lleva a esta complejidad, digamos, ¿no? Complejidad donde implica, bueno, dar cuenta de cómo trabajar con todo este tipo de situaciones. Bueno, en Buenos Aires, una compañera de nuestra revista, que es la quepa del Servicio de Psicomatología de Niños y Adolescentes, del Hospital de Niños, esto es cosa de todos los días, situaciones donde un gran tema es el tema de la sexualidad, de violaciones, donde niños acusados por violadores porque hacían lo que en nuestra época se llamaba jugar al doctor, y hoy se los acusa de violadores porque es todo un tema, un tema como trabajar. Ese chico que, donde aparece una sexualidad de forma abrupta, hay un caso, uno de los tantos, cuento este porque es el que más me llamó la atención, porque la verdad que es muy significativa, nos vi consulta porque en una escuela de un jardín de infantes, el chico de, estaba hablando de cuatro años, cinco años, en el recreo, había un patio muy grande y había una casita, bueno, estaban ahí, un día entran las, una maestra en la casita y los chicos, había como diez, quince pibes que estaban haciendo una orgía, se querían morir, entonces, estaba hablando de chicos, es decir, aparece toda una serie de fenómenos que hoy son difíciles de, que obviamente yo no tenía conciencia en lo que estaban haciendo, estaba hablando de un pibe de cuatro, tres, cuatro, cinco años, entonces, aparece una complejidad de factores que hay que ver cómo se trabaja, digamos, y cómo podemos dar cuenta de toda esta situación. Uno de los temas que hoy aparecen en los chicos, bueno, antes jugábamos con ciertos juguetes, hoy uno va a la clase, a una casa de chicos de clase media y tiene la habitación llena de decenas de juguetes que nunca juegan, bueno, ¿a dónde quiero llegar? Aparecen fenómenos nuevos que hay que ver cómo se trabaja, de qué manera, y ahí de nuevo aparece la respuesta, es decir, la respuesta desde la cultura hegemónica, ¿cuál es? La medicación, es decir, uno de los grandes temas en el tema de los chicos es medicarlo, es decir, hoy alguien, algún chico que tiene hiperactividad, bueno, se lo medica, es decir, es un gran tema, es decir, la famosa ritalina, donde, no sé, acá en Uruguay, la Argentina tiene un elemento muy significativo y en otros lugares, hablemos, ¿no?, en los países centrales, Estados Unidos, Europa, entonces la respuesta es la, de nuevo aparece la medicación para no dar cuenta de esta complejidad de factores, es decir, donde aparece la tuberculia del chico, la familia, pero también aparece una cultura de ver de qué manera podemos trabajar con esta complejidad. Y bueno, para correr esta complejidad, bueno, aparece la medicación que tapa y obtura la posibilidad de dar cuenta, es decir, de esta complejidad. Después estaba acá en la traducción que me hicieron en portugués, nuevo dispositivo de los sistemas públicos. A ver, el tema es un poco, sistemas públicos, los sistemas públicos son sistemas públicos, o sea, son sistemas del Estado. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de nuestro país y que tiene que ver con algo que empieza a aparecer hoy acá, el tema de la ley de salud mental. En nuestro país tenemos una ley de salud mental aprobada, reglamentada, a nivel nacional, en el caso de, a nivel nacional hace cuatro años, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, hace 14 años, una ley de salud mental que tiene cuatro ejes fundamentales. Los cuatro ejes fundamentales son la desmanicumilización, el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario, el otro eje es que todos los integrantes del equipo de salud puedan tener el mismo acceso a las jefaturas, porque hoy, digo hoy, está bien, dando la ley, hoy sigue siendo más, es decir, las jefaturas solamente son prioritarias de los psiquiatras, de los médicos, el resto no pueden tener las jefaturas, y que la base del tratamiento es el equipo interdisciplinario. Esta ley está, esta ley está aprobada, y después no se cumple. No se cumple, no se cumple, directamente no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque obviamente no podemos transformar un sistema de salud con una ley. Es decir, ¿qué es lo que existe? Existen poderosos intereses, es decir, de organizaciones psiquiátricas, el conjunto de las organizaciones psiquiátricas que se opusieron a esta ley, hacen lobby, por la cual esta ley no se cumple, organizaciones médicas y organizaciones de los laboratorios, la cual tienen poderosos intereses económicos, sectores políticos que están apoyando a este lobby. Por lo tanto, existe una ley, es decir, que no se cumple. ¿De dónde quiero llegar? Que los dispositivos públicos dependen, ya no de lo que dice una ley, sino depende de la lucha de aquellos que integran estos dispositivos públicos para imponer esta ley, aunque parezca un absurdo, porque en términos legales es un absurdo, si existe una ley no habría que imponerla. Es así, aprobada además por el conjunto de la Cámara de Diputados y de Senadores. Sin embargo, aparece una lucha sin permanente. El manicomio, el borda, en el caso de nuestro país, sigue existiendo. Cuando se intentó, porque la ley es muy clara, ¿qué dice la ley? La ley dice reemplazar los dispositivos manicomiales por dispositivos alternativos. Cuando se intentó cerrar el borda a través de Macri, es decir, lo que se intentó era borrar el borda para hacer ahí edificios, es decir, de departamentos, porque es una zona muy importante. Bueno, hubo una lucha que se hizo, finalmente siguió estando ahí, hoy sigue estando el borda. Entonces, ¿en dónde quiero llegar? Que estos dispositivos públicos, por lo menos en el caso de nuestro país, obviamente acá también, como en cualquier otro lugar, es decir, depende de la lucha de los profesionales que podemos llevar adelante determinado tipo de propuestas y generar espacios, es decir, antimanicomiales, espacios subjetivizantes, etc., etc., en contra de aquellos que lo que plantean es seguir manteniendo, no los espacios manicomiales, porque este es el otro tema. Hoy al capitalismo no le interesan los manicomios, al contrario, explico un gasto tremendo. ¿Por qué? Porque hoy, como digo siempre, hoy un paciente psicóstico, en la medida que tenga plata, obviamente la familia, es decir, no puede mantener la casa con tranquilidad, no es necesario ya internarlo en un lugar. Entonces, en la medida que la familia tenga plata o el Estado dé la plata para la medicación, listo, es suficiente.